¿Qué es mi gente bonita de YouTube? ¿Qué es mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video tutorial de Lightweight 3D. Estamos trabajando en el model, ¿ok? Bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante. Bueno, obviamente todos son importantes, pero este es un tema fundamental, el de los primitivos. Con los primitivos nosotros podemos realizar gran cantidad de objetos, modelar gran cantidad de objetos, ¿ok? Entonces, bueno, miren, estoy en la parte de acá arriba, vean. Tengo mi botón de objetos seleccionado y obviamente acá tengo una, pues una leyenda, ¿no? Que dice Create y tengo varias opciones, ¿no? Box, caja, ball, pelota, disc. Pues es una pelota pero sin volumen. Un disco, cono, cono que es cono y skate que es para dibujar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer algo, vamos a modelar una caja. Empiezo desde arriba y simplemente hago un clic, mantengo el botón del mouse izquierdo presionado y suelto, ¿ok? Luego, ya tengo, ya tengo, digamos, que la base, esto es, este, digamos, que la, el fondo de mi caja, llamémosle así, pero no tiene volumen, ¿ok? Como le vamos a dar volumen en cualquiera de las otras dos ventanas, le doy clic y arrastro dejando el botón izquierdo del mouse presionado hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Dependiendo de lo que yo quiera, normalmente yo lo hago hacia arriba, ¿ok? Muy bien, y para dejar en firme, simplemente presiono la tecla Enter y ahí quedaría en firme o si por alguna razón decido no dejarlo, presiono la tecla Space, espacio y se borra, ¿ok? Entonces, vamos a volver a hacerlo, selecciono Box, ahora voy a presionar la tecla Enter y listo, ya tengo una caja, muy bien, ya está creada, ya está en firme, ¿por qué no la vemos acá en el Viewport de 3D? Me voy aquí a, no me voy a ningún lado, presiono la tecla D, Display Options y en Preview, pongo Solid, ¿ok? Y ya me aparece la caja, ¿ok? Ya la podemos rotar y verla en toda su grandeza. Ok. Para deseleccionar esto, nada más le doy clic en la herramienta que estoy seleccionando, que estoy utilizando. O sea, si, por ejemplo, tengo Box seleccionado, para deseleccionar esto le pongo Box, ¿ok? Otra vez. Muy bien. ¿Qué otra cosita? Si quiero, digamos, cortar este objeto, le pongo Cut, y ya luego si lo quiero pegar en algún otro lado le pongo Paste, ¿ok? Si, 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 si no quiero, este, eh, cortarlo, bueno, pues sería con Copy, ¿ok? Muy bien. Voy a poner Cut, muy bien. Ok. Ahora, eh, voy a hacer otra caja. Y ahora les voy a enseñar una herramienta muy útil, se llama, eh, numérica. Y, eh, lo, lo sacan apretando este botón que está en la parte izquierda de su pantalla, en numérica. O, yo, este, se me hace más fácil, eh, presionar la tecla N, ¿ok? Es uno de los shortcuts muy, muy utilizados. N, N de numérica. Está, está, está muy sencillo. Aquí sí está muy sencillo. Igual el, el shortcut de Display, este, pues es la D, ¿no? Entonces, este, bastante, bastante fáciles, ¿no? No, no están tan complicados. Bueno, ok, voy a sacar la, el numérica. Muy bien. Eh, aquí, eh, podemos darle a nuestro objeto que estamos creando, en este caso, Box, una caja, valores. Ok. El primer, la, la primera, eh, columna, tenemos tres columnas. Una es Low, una es High y uno Segments. Low, esto, esto de Low quiere decir, eh, dónde se va a generar el objeto. Entonces, yo siempre lo pongo a cero. Eso es, digamos, el origen. Luego, el High. Es, eh, eh, que, eh, digamos que en sí el tamaño de mi objeto. Entonces, voy a, por decir, hacer una caja de un metro, un metro por un metro por un metro. Entonces, uno, M, uno, M, uno, M. Y los segmentos. ¿Qué tanto quiero que mi objeto esté, eh, subliminido? Ok. Por default me da el programa uno. Eh, se lo voy a cambiar tres para que lo vean. Tres. Sí. A ver. Tres. Ok. A ver, sí, sí, tres. Todo muy bien. Ok. Está en azul. ¿Por qué? Porque no le he dado enter. Pum. Ya lo tenemos en pantalla. Ok. Ok. Muy bien. Ahora. Eh, notense que, eh, el origen está aquí así. Fíjense cómo está el origen. Estos son mis ejes y mi objeto, digamos que no está centrado. Ok. Está en 0, 0, 0. Pero, 0, 0, 0, 0, eh, para el programa es uno de los lados de mi, eh, cubo. Ok. De mi caja. Entonces, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Me voy al botón de acá de arriba que dice Modify. Pongo Move. Y, eh, centro más o menos el objeto para que esté en el, en el centro de mi, eh, de mi origen. De mi, sí, de mi origen. Ok. Y, eh, ya tengo un cubo, eh, dividido para poderlo modificar posteriormente. Eh, voy a cortar este video hasta ahorita. Espero les sirva. Espero les haya sido útil. Eh, por favor, como siempre, si les gustó el video, pulgarzote arriba. Por favor, como siempre, si les gustó el video, comenten. Por favor, como siempre, si les gustó el video, suscríbanse. No saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.